Bueno, vamos a arrancar nuevamente ahora con otra corrección de otro trabajo práctico, vamos a abrirlo, que en este caso, ¿cuál es el título de este práctico? Control de alumnos. Control de alumnos, bueno, perfecto. Le puse rojo para ser mala. Perfecto. Inclusive vos sabés que hablando de esto, hay una opción que te lo... Está bueno eso lo que vos hiciste, porque viste, claro, acabas de ser una profesora muy mala, ¿no? Porque aprobás a los alumnos y quedan ahí automáticamente de un color, pero si los desaprobás quedan de otro. Pero esto lo has pintado. Pero hay una condición, que ahora vamos a ver si tenemos tiempo y lo vemos, que automáticamente, dependiendo la opción y condición que vos utilices, te lo colorea del color que vos quieras. Está bueno, está bueno eso. Bien. Bueno, el ejercicio... Esto sabés que es, por ejemplo, Sil, cuando vos tenés los números negativos, ¿viste que los números negativos, por ejemplo, siempre se utilizan para, no sé, se destaquen y se vean que las cosas se están andando mal? Y claro, en rojo para que se vea bien. En rojo para que se vea bien, ¿viste? Bueno, entonces, de esa manera se puede implementar. Bueno, a ver, contanos qué pasa con Control de alumnos. Dice, referencias, armar la planilla ubicando los datos y valores en la misma celda que el original. Ajá. Uno, debe mostrar la fecha de hoy. Por eso yo utilicé la función... Entonces, nos paramos acá y nos fuimos a la función de... Igual hoy y abrís a reparentes. Perfecto. Debe calcular el promedio de notas de cada alumno. Bien. O sea, pusimos las notas de cada uno de los módulos. Sí. Windows Vista, Word, Excel, Access y... ¿Qué dice acá? Notas de Power, ¿verdad? Sí. De PowerPoint. Y acá está el promedio. Debe calcular el promedio, obviamente usando el promedio y marcando el rango. Igual promedio y es así. Bien. Dice, función lógica. Si el promedio es mayor o igual que 7, que escriba aprobado. Bien. Si no, que escriba desaprobado. Perfecto. Y ahí puse, igual sí, abrí paréntesis, marqué la celda, el mayor o igual del primer promedio. 7, punto y coma, aprobado. Pregunta, ¿por qué se pone punto y coma? Para separar la función lógica del primer mensaje. Perfecto. Y después puse aprobado, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque es un texto. Porque es un mensaje de texto. Es de texto. Muy bien. Puse punto y coma, abrí comillas otra vez y el segundo mensaje. Perfecto. ¿Para qué punto y coma acá? Para separar los dos mensajes. Los dos mensajes. Muy bien, perfecto. Y abrí comillas, cerré comillas y cerré paréntesis. Perfecto. Y ahí me salió aprobado. Pregunta, ¿siempre todos los mensajes van entre comillas? Siempre que sean textos. Siempre que sean textos. Y si son numéricos, ¿qué pasa? No tiene comillas. No, y acá las funciones, ¿nunca llevan comillas? Si son números. Si son de texto, sí van a llevar comillas. Perfecto. Muy bien, porque todo eso es tema de la clase pasada que lo hemos explicado, ¿sí? ¿Te acordás cómo lo hemos puesto en práctica? Que de hecho hicimos la fórmula y pusimos un montón de ejemplos. Siempre hablando de fórmula de condición simple. Vale, hoy vamos a ver la fórmula de condición compuesta porque creo que los próximos ejercicios ya te implementan más de una función. Ya no es una, ya son varias. Entonces, para eso es una función de condición compuesta. Bien, entonces, ponías aprobado y que hiciste un clic y un arrastre. Y compré la fórmula. Perfecto. En promedio de cantidad de tiempo, ¿cuánto te demoró a hacer este ejercicio? Y no, yo lo que, no me demoré tanto porque yo lo... ¿Los controlás más o menos con el tiempo? Sí, más o menos, porque yo lo que hago es primero, ahora me di cuenta que lo escribo todo y después lo editas. Empezás a dar el formato. Porque antes no, antes, así ahí editaba, así ahí tardaba muchísimo. Y llevás más tiempo. Bueno, es lo que yo siempre digo, siempre escribirlo todo. Una vez que lo escribiste todo y de ahí lo empezás a editar, le ganás mucho más tiempo. Sí, sí, sí. Y bueno, después me decía, la parte 4, que era la parte de aplazos, si el promedio es menor que 4, que se escriba sí, porque quiere decir que estaba aplazado, sino que escriba no. Entonces ahí yo puse igual sí, porque una de condición, abrí paréntesis, marqué la celda, que era otra vez el promedio, utilicé, porque me pedía por número. Ah, bien, bien. Puse menor que 4, punto y coma, para separarse, entre comillas sí, quiere decir que estaba desaprobado. Y punto y coma, el segundo mensaje, entre comillas no, que no estaba aplazado. Va aplazado, ¿eh? Sí, sí. Hice la fórmula y la copié. Perfecto, y ahí dice que... Perfecto, bien. Después me decía, debe contar la cantidad de alumnos. Entonces me fui a la celda que está acá, abajo, en la celda B19, y puse la función igual contara, porque eran textos. Abrí el rango de B7 a B18 y me salió el valor, 12. Acá dice total de... De socios. Bueno, acá hay un pequeño detalle que, bueno, obviamente vos lo copiaste, se ve que las personas que elaboró y eso que estamos trabajando... Sí, me llamó la atención, ¿por qué decías? Claro, claro, porque se le habrá mezclado a la persona que elaboraron los prácticos, porque esto lo estamos sacando de un manual, o sea que relativamente estamos haciendo un control de calidad acá con el tema de los ejercicios, pero acá si se refiere a que estos son alumnos, acá total de alumnos. Ah, y otra cosa, yo lo ordené alfabéticamente, pues estaba desordenada. Perfecto, contanos, ¿cómo hiciste también? Yo te lo había explicado eso. Seleccioné el rango de todos los apellidos. Ah, apellido y nombre. Apellido, nombre y las notas. Bien. Hasta las notas. Bueno, ese es un error también que los chicos cometen. ¿Qué pasa si ellos hacen esto? Varía las notas, le cambian las notas a los alumnos. Claro, y no esto, como dijimos, ¿entendés? Vos acá organizás por nombre y apellido alfabéticamente, pero esto te queda tal cual como está. O sea, que si Berendán tenía un 9 y pasó, no sé, adelante y por ahí, no sé, tiene un 2, ¿entendés? Entonces, generalmente, siempre es conveniente que cuando se selecciona, que se seleccione todo el rango, como para que cuando se muevan, se muevan las notas también. Y me fui a la barra de arriba y busqué el icono de AZ, porque lo puse de la... Perfecto, o sea, seleccionaste acá el de AZ. ¿Cuál es el que elegiste? Arriba. Acá. De AZ. Bien, de forma ascendente. Y el otro de forma descendente. O sea, de la AZ a Z. Claro, y después, bueno, le di un poquito de formato a la fuente, donde dice socio y apellido y eso. Bien, también veo que has puesto los bordes, los bordes que quedan muy bonitos, finitos, como me gustan a mí, interiores, de color marrón y el grueso lo pusiste para afuera, color negro, ¿sí? Y eso era lo último que me pedí. Bien, perfecto. Bueno, ¿algún otro ejercicio entonces? Sí, hay otro más. Ah, bueno, abrimos el otro. Entonces, abrimos la cerra. En este otro fue lo que no hice todo. Ah, bueno, perfecto.